Buenas tardes amigos, bienvenidos al segmento de entrevistas. Hemos creído conveniente invitar a un gran intérprete, un vecino, radicado en Talara hace muchos años. Miguelito Guerrero, ¿cómo estás? Bienvenido al Parque 100. ¿Cuánto tiempo en Talara? ¿Cuánto tiempo vienes radicando en Talara? 47 años. 47 años, de los cuales, ¿cuántos llevas cantando aquí en Talara? Año 83. O sea, ya una gran cantidad de años, más de 30. Más de 30, más de 30 años. Llevas cantando aquí ya más de 30 años, como nos has mencionado en Talara. Hay generaciones que te conocen muy bien, por cierto, que te han gozado, que han visto tu interpretación musical sonora y potente, y dulce además. Y hay generaciones que no te conocen. Pero cuéntanos un poco respecto de tu trayectoria. Yo canto desde que tenía 8 años. Me fui haciendo en la escuela donde estudié en mi tierra natal, Zorritos. En el departamento de Tumbes, por supuesto. Y de ahí me fui adentrando a la música. Y a la edad de 12 años, tuve la oportunidad de cantar en una emisora de mi tierra. Que después, cuando, este, en el colegio donde yo estudié en Piura, también rápidamente me hice conocido. Y estuve integrando la estudiantina de mi colegio, hasta que ya terminé mi secundaria técnica. Regresé yo a Zorritos. Tuve la suerte de comenzar a trabajar. Y, bueno, en Zorritos ya, con el grupo de mis amigos de esa época, muchachos guitarristas, nos dedicábamos así a cantar. En las noches también nos hacíamos amonestar a las amigas cantándoles. Y así me fui conociendo muchas cosas, hasta que pasé a Talara. En Talara también me duré mucho tiempo para hacerme conocido. Tuve la oportunidad también de ser acompañado por el conjunto de los muchicas. Con un grupo de amigos topógrafos, ¿no? Ya. Uno de ellos, dos de ellos eran de Iquitos, otro de mi tierra, y así nos estábamos. Y regalaban ese momento a todos los asistentes. Pero alguien dijo, nosotros somos norteños, somos piuranos, dijeron, ¿no? Porque a todas las grupos de acá. Y queremos que nos cantes una canción, ¿no? ¿Qué pasa, pues? Cantaron los algarrobos y, bueno, nos dedicaron a nosotros. Y alguien dijo, no, Miguel, si quiero que nos cantes una canción. Mira, y canté, este, el, la historia de mi vida. Te voy a decir, miren, que tuve la oportunidad de que me acompañaran, pues, este, Dectalí Tinedo. Ya. El Chino Ruiz. Ajá. Y Andrés Izquierdo. Me acuerdo de People Weiser, ¿no? Me hizo una presentación muy bonita, le agradecí. Yo sería feliz si comprendiera que el misterio se encierra tu mirada. Yo sería feliz si al fin pudiera ser dueño de tu amor, linda hechicera. Yo quisiera llegar a tu alma un día como un rayo de sol a tu ventana. Y decirte, mi amor, amada mía, con todo el corazón, yo te amo, Iliana. Y decirte, mi amor, y decirte, mi amor, y decirte, mi amor, amada mía, con todo el corazón, yo te amo, Iliana. Filiana, Ileana, Iliana, flor de ensueño, gracia y celestial, silenio encantado. Iliana, eres sueño, pero el señor de amor, de enamorado, mi vida quisiera ser el rayo de sol que en la mañana me acerque a ti, Te besé dulcemente hasta caer rendido ante tus pies, Ileana Me acerqué a ti, te besé dulcemente hasta caer rendido ante tus pies, Ileana